Pero por supuesto, tras la aprehensión de Arnoldo Medrano, fue trasladado de inmediato a Torre de Tribunales, en donde se le dio a conocer el motivo de su detención. En el juzgado tercero de ramo penal, se le dio a conocer el motivo de su detención a la calle Chinautla, Arnoldo Medrano y otras personas. Según el fiscal del Ministerio Público, entre 2005 al 2006, realizaron varias transacciones sospechosas por varios millones de quetzales. Se denuncia una serie de transacciones sospechosas comprendidas en el periodo del mes de julio del año 2005 al mes de enero del año 2006, donde se autorizó la emisión de una serie de cheques por lo antes expuestos. Es importante indicar que por medio de estas transacciones, efectivamente, el señor Edgar Arnoldo Medrano, con la ayuda de las personas antes indicadas, se benefició de la suma de 228.721.033 quetzales, suma dineraria que adquirió por medio de cinco cheques tirados a nombre de terceros y quienes posteriormente se lo depositaron a él. El funcionario municipal dijo que esperarán la resolución de la jueza Reyes respecto a guardar prisión provisional en la cárcel para varones, desde en la zona 18, dice que la prisión no mata y está más seguro ahí que en las carceletas del edificio de justicia. Lo que pasa es que se ordenó que tenemos que estar alejados de ellos, resguardados en un lugar adecuado, no a la par de ellos. ¿Le preocupa este proceso, señor Alfaro? Pues no, la cárcel no mata, pues o sea, será un poco tiempo, digo yo, y al jueves sabrá Dios que va a definirla. Con la defensa que hagan los abogados, pues esperamos salir adelante. Lo que pasa es que ahí hay una inseguridad con tantos muchachos que llegan ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos mejor ahí en la zona 18 porque no vamos a estar juntos, vamos a estar separados. La audiencia de primera declaración quedó programada para este jueves a las 8.30 minutos, en la cual se estará resolviendo si Arnoldo Medrano y las otras personas quedan ligadas a un proceso penal y con prisión preventiva. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.